Seguimos en el Melweather Champions Shestour, gran final, y estamos en la ronda número 4, concretamente en el match entre el gran maestro noruego y campeón del mundo Magnus Carlsen y el gran maestro ruso Vladislav Artemiev. Esta es la segunda partida y te comento que en la primera hicieron tablas. Acá ha habido un ganador y la verdad que la partida ha sido muy interesante, pero bueno, antes de ir con la revisión de esta increíble partida, simplemente recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Abre el juego Magnus Carlsen con E4, responde Vladislav Artemiev C5, defensa siciliana. Caballo F3, E6, B3, una jugada para nada principal, pero que tiene una idea interesante y es fianquetar al alfil de dama vía B2 a fin de golpear a un futuro en roque negro en el flanco de rey. Digamos que lo normal es jugar D4 manteniéndose el blanco en una siciliana abierta y esto sigue con C por D4, caballo por D4 y acá las negras tienen varias respuestas posibles, como A6 entrando en una siciliana Khan o un caballo C6 entrando en una Taimanov o también caballo F6. Otra forma de jugar contra las sicilianas E6 es la que menciono en un video sobre un curso disponible en nuestro sitio web que es jugar G3, seguido de un rápido alfil G2, enroque y ruptura con D4. Como digo, también muy interesante de jugar. Te dejo ya mismo en pantalla el enlace de este video resumen de cómo enfrentar a las sicilianas en general y concretamente esta siciliana con E6. Pero bueno, volvamos a los jugadores de la partida. El B3 de Magnus Carlsen, Vladislav Artemiev juega A6. Las negras quieren romper con D5 pero antes evitan un alfil B5 jaque que medio descoordinaría al segundo jugador. Sigue esto con alfil B2, caballo C6, D4. A ver, C4 ganando espacio al más puro estilo del sistema Maroxi hubiera sido también digno de considerar, sobre todo porque impediría la ruptura B5 de las negras. Pero bueno, D4 lo he jugado por el noruego, el ruso C por D4, caballo por D4, dama F6. La dama se ubica en una posición no del todo natural, pero sí de modo muy incisivo buscando la iniciativa. El alfil B2, claro, mete rayos X a esa dama negra, pero al mismo tiempo está colgando allí. Ojo, sigue esto con alfil E2, alfil C5 amenazando al burro. Y ojo, que si este se quita, las entradas en F2 serían muy complicadas para el rey blanco, sin mencionar que otra vez caería el alfil de B2. Sigue esto con C3, sosteniendo al caballo, E5, caballo F3, caballo G7, enroque, enroque, B4, alfil A7, A4. Imagino que esto es para poder jugar B5 y luego C4 y así abrir la diagonal al alfil de B2. Continúa el ruso con caballo G6, que desde ya mira la casilla de F4, alfil C1. El alfil busca una mejor diagonal, concretamente quiere ir a E3. Ahora bien, como dije, creo que era posible jugar B5 seguido de C4 y el alfil de B2 vuelve a tener una diagonal interesante. Pero bueno, probablemente al campeón del mundo le molesta al alfil negro allí en A7 y desea intercambiarlo, eliminarlo. Creo que es un buen momento para que apoyes este video con un like, para que te suscribas al canal, activando la campana de notificaciones y para que me sigas en todas mis redes sociales. Bueno, en la partida he dicho que Magnus Carlsen ha jugado alfil C1, Vladislav, Artemiev, H6, caballo A3, torre D8 preparando la ruptura liberadora D5, alfil E3, D5. ¿Pero que acaso esto no es un peón gratis para las blancas? Probablemente es la pregunta que te estás planteando. Bueno, Magnus juega E por D5, Vladislav, E4. Nota que el peón en D5 si captura el caballo permitiría la caída de la dama blanca, así que todo esto está bien calculado y razonado por el ruso. Sigue el noruego con caballo D2. Ahora sí se amenaza peón por caballo. Por lo que Artemiev juega torre por D5, jugada la cual curiosamente no es la mejor. Y es debido a que las blancas igualmente podrían capturar N4. Entonces parecía mejor jugar alfil por E3. F por E3, atacando descubiertamente a la dama. Dama por C3, recuperando el peón y amenazando tanto en B4 como en E3. Caballo de C4, no capturando el caballo. Recuerda que la torre siempre mira desde D8 a la dama blanca. Dama por B4, dama B1, dama por B1, torre A por B1. El caballo ahora sí está amenazado, así es que caballo C7, ahora caballo B6. Y claro, las negras tendrían peón de más, pero sus piezas están peor situadas, por lo cual las blancas tendrían plena compensación. Pero, torre por D5 lo ha jugado por Artemiev. Y ahora, tras una simple combinación, las blancas podrían capturar N4. Pero, ¿qué es lo que hace Magnus? Bueno, este juega B5, desaprovechando Carlsen la oportunidad de capturar el importante peón de E4. Eso se lograba a través de alfil por A7, caballo por A7, caballo por E4, entregando su dama, pero amenazando a la dama rival con tiempo de jaque. Además, así es que habría que jugar dama E5 y ahora dama B3, teniendo un truco barato, consistente en la entrega del caballo centralizado. Ya que dama por E4 sería mala, por alfil F3 y caería la torre negra, ¿no? Así es que, aquí alfil por A7, seguido de caballo por E4, era la jugada a realizar, aprovechando la imprecisión de este torre por D5 por parte de Artemiev. Pero Carlsen no lo ve y juega B5. Sigue esto con alfil por E3, F por E3, atacando descubiertamente a la dama negra, dama por C3, caballo a C4. Fíjate que B por C6 sería mala jugada, por torre por D2 y las blancas ya estarían por abandonar, considerando la fuerte iniciativa negra en campo rival. Así es que, caballo a C4 lo he jugado por Magnus, Vladislav, caballo C5. Digamos que esta no es la jugada más precisa. Acá, A por B5 era mejor, aprovechando que la torre de A1 está, no sé si colgando, pero digamos, tras cierta cantidad de cambios, imagina mentalmente. A por B5, torre por A1, dama por A1, dama por A1, torre por A1, pero la torre blanca en A1 quedaría, no sé, mal situada, lejos del centro, mientras que la torre negra y en D5 es tremenda. Espero hayas seguido mentalmente esta secuencia que te acabo de mencionar. Así es que, bueno, no se jugó a por B5 que parecía ser más dura. El ruso juega caballo C5, que bueno, igual es una jugada bastante natural. Caballo por E4. El noruego entrega a su dama, pero ataca a la rival. Sin embargo, un torre C1 era un poco más fino, porque luego de dama B4, torre B1, dama C5, caballo por E4, torre por D1, caballo por C5, torre por B1, torre por B1, caballo por C4, alfil por C4, A por B5 y torre por B5. Se llegaría a un final donde las blancas estarían más activas que las negras, cosa muy diferente a lo que acontece en la partida y que estamos por ver. Que, bueno, se ha jugado este caballo por E4, que podría parecer que nos llevaría a un final más o menos parecido a la que acabamos de ver, pero no. Hay sutiles diferencias y tienen que ver con la ubicación de las piezas. Entonces sigue esto con torre por D1, caballo por C3, torre por A1, torre por A1, caballo por C4, alfil por C4, caballo E5, alfil D5, A por B5, caballo por B5. Y como el alfil aún no puede movilizarse debido a que defienda al peón B7, Artemiev decide desarrollar su torre con torre A6. ¿Te fijas? Aquí está la diferencia respecto a la variante ejemplo que mencioné recién y que tiene que ver con que las negras están más activas aquí que en esa variante ejemplo. Que fue, digamos, lo que habría omitido Magnus Carlsen, ¿no? La torre estaba en B5 en esa variante ejemplo, aquí está pasivamente en A1. Bueno, entonces el noruego intenta recomponer todo lo que tiene en la posición, juega torre C1 atacando al alfil, el alfil se tiene que quitar, alfil D7 y ahora alfil B3. Fíjate que alfil por B7, digamos que no ofrece nada diferente a las blancas por torre por A4 y las blancas dejan de tener un peón pasado que es uno de los factores quizás para intentar generar algún tipo de desequilibrio y que es lo que pretendería, digamos, mantener el primer jugador. Pero bueno, alfil B3 lo he jugado, sigue esto con alfil E6 y ahora una jugada tremenda. Caballo C7 pero tremendamente mala. Magnus no calcula bien y omite una combinación que dejará con posición ganadora a las negras, es decir, con dos piezas contra una sola torre. Entonces la jugada a realizar era alfil por E6 y tras F por E6. Ahora sí caballo C7 entregando el peón A pero para ir por el importante peón central de E6. Y si ahora las negras no quisieran capturar el peón A y juegan torre B6, entonces A5 exigiendo hacia la torre negra que se decida respecto de a dónde quiere ir, ¿no? Qué es lo que va a hacer. Por lo que luego de un torre C6 seguiría torre por C6 y capture de lo que sea el negro, las blancas seguirían con caballo por E6 con un final, con una pinta de tablas que ni te cuento. Así es que, caballo C7 jugada tremendamente mala. Sigue esto con alfil por B3, caballo por A6, B por A6. Lo dicho, llegamos así a un final de dos piezas contra torre. Claramente esto debe ser pan comido para un jugador del nivel de Artemiev. Sigue Carlsen con torre C8 jaque, rey H7, A5, alfil C4, rey F2, alfil B5. El peón de A6 no va a caer en la vida. Sigue esto con torre C2, caballo C4, torre A2, rey G6. Y nota que el reloj es drástico con Artemiev. Pero estos finales técnicos no le van a requerir mucho esfuerzo mental o de cálculo. Sigue esto con rey F3, rey F5, G4 jaque, rey E5, H3, G5. Fijando el flanco de rey de las blancas. Entonces, rey F2, F5, rompiendo allí en el flanco de rey. A la máquina mucho no le gusta, pero es una jugada totalmente normal. Así es que no la vamos a cuestionar. F5, por supuesto, buscando generar allí un 2 contra 1 bastante favorable en el flanco de rey, ¿verdad? Así es que sigue esto con G por F5, rey por F5, torre A1, rey E5. Las negras deben hallar la forma de progresar en esta posición. Y ella consiste mucho en traer el caballo hacia el flanco de rey y buscar allí, incordiar al rey blanco, depilar ese sector del tablero, digamos. Sobre todo si se puede capturar el peón H, sería fabuloso. Y bueno, sigue esto con H4. Mantenemos ese peón H allí débil, jugando este G4. Hablo del peón H débil de las blancas. Torre C1, H5, torre D1. La posición de las negras no hace más que empeorar. Caballo D6, torre C1, alfil C4, torre B1, caballo F5 atacando al peón H. Torre D7, G3, jaque. Rey G1, caballo por H4. La posición blanca se cae a pedazos. Torre H7, buscando ahí cazar al peón H5. Artemio juega la simple alfil E2 para evitar la caída de ese peón y ante esto, Magnus Carlsen abandona la partida, ya que se viene un rey E4 o bien un caballo F3 jaque seguido del avance del peón H. Y eso sería todo para las blancas. Vladislav Artemiev muestra todo su poderío tumbando a Magnus Carlsen en esta partida. El ruso se pone 1,5 a 1,5 en el marcador, por lo que tiene la primera opción para quedarse con el match. ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Bueno amigos, cortesía del sitio de Chef24 tenemos acceso a los resultados y nota que Artemiev le está ganando 2 a 1 a Magnus. ¿Por qué? Porque ya te dije, tablas en la primera, acabamos de ver la segunda. Triunfo para el ruso y en la tercera, tablas. Así es que unas tablitas ahí a Artemiev le convendrían bastante para entonces ganar el match ya mismo sin necesidad de ir a desempates a partidas blitz. Tremendo lo de Artemiev, un jugador ciertamente temible. Espero hayas disfrutado de esta partida tanto como yo y si es así, apoya este video con un like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho e invita a más personas a conocer nuestro canal y animarse a que se suscriban. También, como siempre me despido, reconociendo los mejores comentarios del video anterior y también agradeciendo a los miembros por creer en partidas inmortales de ajedrez. Te dejo ya mismo en pantalla dos videos, sugerencia, para que te sigas entreteniendo y empapando con el ajedrez en nuestro canal. Te mando un fuerte abrazo y te cuidas. Chao, chao.